Es por mis pros, volvemos a la carga Juana sucia, loco, hoy es el clac, clac, te mata Aplasta como SmackDown, Tecnical No-Cout Es por mis pros, volvemos a la carga Juana sucia, loco, hoy es el clac, clac, te mata Aplasta como SmackDown, Tecnical No-Cout You say you make me good, but I can make you better Welcome to my hill, pon tu paso en mi cartera Whoever, whatever, me jodan a tu amor Vivo infierno en esta tierra, doble o nada, jugador Veo tu mierda, con diferentes ojos Por eso estoy en clubs, diferentes hoes I'm still on the streets, como Yeyo en la cocina El rap es la bomba, lo llamo Hiroshima Teléfono pinchado, en cuepuda, oigo el eco Rico muerto, buen alcalá, me eco Rápido, muy rápido, la boli nos persigue Porque yo persigo, basta, cosa guiri, agua leve Fuck rap, estoy pensando en alto Well, ya lo viste, no te gusto, pues haz algo Mándame a la boli, mándame a tu padre A un tipo fuck, represento pa' la calle Es por mis pros, volvemos a la carga Juana sucia, loco, hoy es el clac, clac, te mata Aplasta, como Smackdown, técnica loca Oh, es por mis pros, volvemos a la carga Juana sucia, loco, hoy es el clac, clac, te mata Aplasta, como Smackdown, técnica loca Oh, chequea lo nuevo Aquí seguimos reondando todo sin frenos Tu línica de mierda, yo la dejo por los suelos Te voy a ver la boca, puto de mustero Tu eres un pabrito, un tontón que no sabe Mis línicas violentas son las que se escuchan en calle Criminales, en los barrios marginales Mábrame, mochilero, maricona, sabes Siempre fuimos, busca vidas Y todavía seguimos, buscándonos la vida Me quito el estrés, escupiendo rap Problemas no son pocos, los tengo pa' regalar Pero toda esa mierda a mí no me la va a jugar Porque soy más fuerte y no me pienso derrumbar Mi hermano pa' arriba, el mundo no se acaba Somos optimistas, sigo buscando el power Es por mis bros, volvemos a la carga Van a sucia, loco, hoy es el clac, clac, te mata Aplasta como Smackdown, Tecnican, Rockout Es por mis bros, volvemos a la carga Van a sucia, loco, hoy es el clac, clac, te mata Aplasta como Smackdown, Tecnican, Rockout Yo doy hijas de calle, mil actos criminales En barrio todo se sabe por eso Yo soy demente experta, mi gente siempre alerta Por si tú quieres, me el casino, ahueca, ahueca Te atraigo, tengo feeling Tilling, tilling, dame uno de gini Soy pillin', pillin', siempre chillin', gili No bailo como Nelly Pero tengo una polla, como Rockies y Freddy Machaco tu aro, como Garnett o Perkins Avisa en el parque, entra el Ferrari Siempre elegante, aunque no lleve a Armani Soy tu chico, sí, llámame Charly Auténtico Ernesto, paso de tus textos Sigo mi camino, sea correcto o incorrecto Presta atención, mira lo bueno Es barna sucia, ataca de nuevo Es por mis bros, volvemos a la carga Barna sucia, loco Oye ese clac, clac, te mata Aplasta, como Smackdown Técnica, Rockout Partimos cada frase, nuestro estilo de vida No olvides quien lo puso aquí Mi flow es suicida Tú, ahora dime, que la cosa es sencilla Dime lo que ves, men Barna sucia, brilla Seguimos en el top, lo demás no brilla Si hablas de Barrio Music Sabes quien está en la cima Puro style, si homie es lo que hay Mi rollo es ok Y mis trapas son like Yo BS for life Por mis bros y por siempre Esto es demasiado Mi rap es el jefe Número uno en la calle Que lo merece Sabes, mi rap es sucio Sabes, mi rap es sucio Rápes que esto Oye, no compitas con los frescos Porque puedo hacer que Tú no puedes reto No escarpes besos Si tú jodes con expertos Jode con BS, bro Te dejo muerto Hoy estoy mis bros Volvemos a la carga Barna sucia, loco Hoy es el clac, clac Bloca, 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 loco, bloca, 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 bloca Gracias por ver el video.